El que come y no convida tiene un sapo en la barriga, decían. Bueno, vivo en Argentina, se llama Nuestro Trabajo. Y esta obra de arte, porque esto es una obra de arte, la hizo aquí nuestra amiga Caro. ¿Con quién más, Caro? Con Eusebio, un compañero, es un mozo. Le mandamos un saludo a Eusebio que está mirando, que trabaja en el turno noche. Ella es Caro, es muy bonita, junto también a Silvana, que también es muy bonita, y son las que cocinan aquí. Bienvenidas. Gracias, igualmente. Bueno, tenemos de todo, hay de todo. Pero vamos a primero hacer un brindis, chicas, para dar por inaugurada esta mesa de los viernes, ¿sí? Disfrutamos de este viernes, salud, este día muy caluroso. 43 grados de temperatura, repito, a los que se engancharon ahora. Me voy a tirar a la pileta. Ahí va. Y me voy a tirar a la pileta, ¿sí? Me voy a tirar a la pileta a los 43 grados. ¿Qué dice? Después digo, contame qué dice la gente en el Facebook. Yo estoy diciendo que se tire nomás, vamos cuco por la gente, que se tire, que se tire, dale, tirate de cuco, Marito Caballero. Tirate, Hugo, Nancy Martínez. Bueno, sigan escribiendo, sigan escribiendo. Sigan escribiendo, muchachos, sigan escribiendo. Ustedes saben que de ustedes vivo. Me encanta la gente, me encanta estar en contacto con la gente. Todavía no pude ver, pero por lo menos mi teléfono no para de vibrar, así que debe haber un montón de mensajes también en el Facebook. Bueno, tenemos muchas cosas, hay mucho. Contame, Caro, ¿qué tenemos de entrada? ¿Qué hay de entrada? Voy a correr esto para que nuestro camarógrafo Hugo pueda mostrarlo bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Esto es una terriña de dorado. ¿De dorado? Sí, lo hice con crema, con el dorado, con un poquito de provenzal. ¿Pero cómo se hace eso? ¿La carne, el dorado, la trituraste bien triturada? Sí, sí, sí. Primero cocine 15 minutos, todo eso. Y después, con un poquito de gelatina y crema, todo mezcladito, al frío, 4 horas. Qué bueno, ¿qué más? Es un escabeche de surubí. Escabeche de surubí. Carla, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? Lo veo perfecto. Lo veo una imagen... Ideal, ideal para esta hora. Maravillosa para este horario. Sí, sí, sí. ¿Pero qué es eso? Bueno, yo, ¿por cuál empiezo, Carla? A ver, ¿por el escabeche o la terrina de dorado? ¿Cuál que es? Por la terrina. 14-20, ¿cómo estoy con el horario? Vamos por la terrina. Vamos por la terrina. A ver, mirá. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Mirá, lo pongo así para que lo vean. Mirá, es una maravilla esto, ¿eh? Es riquísimo. Mirá, Carla, mirá qué bueno. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí. Ahora no lo ves. Ahora es 14-20, ¿cómo estoy con el horario? Está tremendo. Esta semana estoy con un delay importante, pero sí que me pasa. Debe ser que... ¿Dieguito? Sí, diga. Yo creo que el escabeche te sentaría muy bien a vos, ¿eh? Es eso lo que me está faltando, un verdadero escabeche. Con eso se me acomoda el tema del horario. Bueno, ya digerimos la entrada y nos vamos a ir al plato principal. ¿Qué tenemos caro del plato principal? Tenemos un dorado a la pizza. Dorado a la pizza, mirá. En realidad es el filé de dorado. Acá tenemos la preparación. Con verduras en juliana salteadas y con un poquito de queso, muzarela. Y esto es un puré de calabaza con unos espárragos blanqueados. A ver, yo lo veo espectacular, pero digo, ¿cómo se prepara esto? ¿Esto se prepara todo junto? ¿Se prepara la plancha? ¿Se prepara el...? No, vamos por parte, ¿no es cierto? Grillamos el dorado, salteamos la verdura con aceite de oliva, que tenemos cebolla, morrones. ¡Qué rico! ¡Cherry! Salteamos eso, ponemos arriba del dorado fileteado y va la muzarela. ¿Y qué tipo de queso te iba a preguntar exacto? ¿Muzarela tradicional? Con el dorado tradicional. ¿Tradicional? Sí. ¿Y después le pusiste un poco de orégano que hay ahí? ¿Picante? Sí, especies, sí, un poquito de ají molido, de orégano, ajito. Uy, mirá, ¿tiene picante un poquito? Sí, pica un poco. Diego. Muy bien, muy bien. Diego picante, como a vos te gusta. Muy bien, de Cuba, además pienso que es una buena variante para los chicos, que a veces son como reacios al pescado, mete como una suerte de pizza con pescado y por ahí, ahí es una buena variante para que vaya, ¿eh? Es así, ¿no? Sí, una pizza. Mirá qué rico. Esto, por ejemplo, ¿alguien lo puede hacer a la parrilla? ¿Se puede hacer a la parrilla? Sí, se puede hacer a la parrilla. En este caso, nosotros hicimos a la plancha, grillamos, porque es filet. Claro. Entonces, si es el pescado entero, sí, queda bárbaro. Estoy desesperado, claro, quiero probarlo. ¿Puedo? Sí. ¿Se puede probar? Mirá lo que es esto, mirá lo que es, es maravilloso. Mirá qué rico que está, acá tenemos más cubiertos ahí. ¿Cómo lo ves, Carla? ¿Cómo te llevas con esto? Lo veo perfecto. Mientras vos comés, yo te sigo contando los mensajes de la gente. ¿Qué dice la gente? Oscar San Martín dice, quiero que se tiña mejor el pelo. Mauro Sánchez dice que se tire, Rodrigo Quiroga dice que se tire de una. Víctor Hugo Almeida dice, ja, 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 si Huito tirate vos, te lo mereces por tantos paisajes que nos mostrás siempre. Se lo merece, un grosso, te miramos siempre. A ver qué más, Gonzalo. Tantos amigos, tantos amigos que durante todos estos meses que llevamos recorriendo el país siempre nos acompañan. Hay uno que dice, Leandro González dice, a ver si se anima sin los amigos de La Plata. Es lo que vos nombrás siempre, ¿viste? Pero claro que me la banco. Pero cómo no me la voy a bancar, siempre me la banco, siempre. Aclaro que me voy a tirar vestido, ¿eh? Porque acá están diciendo, no sé, que me voy a poner una zunga, no sé qué están diciendo. Zunga, lesca. Yo me voy a tirar vestido. Zunga, lesca. Vestido. Evítenos ese espectáculo. Vaya vestido. A ver, uy, mire lo que tiene ahí, Deku. Tiene buena imagen. Mirá lo que es esto, Deku. Mirá lo que es esta maravilla. Mirá, Carla, ¿cómo lo ves esto? Lo veo perfecto. Con el quesito derretido ahí chorreando. Ya está bien, comételo. ¿Lo ves? Ahora no lo ves. Qué bien, Deku. Uy, qué bueno. El dorado, ¿tiene espinas? Sí, tiene espinas. Pero hay que sacárselas para este plato, ¿no? No, claro, por eso. Esto es un filet. Sin espinas, sin nada. Te digo que es bastante picante, Deku. Es bastante picante. Sí, el aquí molido. Sí, si caro, estuvo picante rico. Me voy a mover hacia la izquierda. La tengo a Silvanita acá que está nerviosa. Silvanita se pone nerviosa. Vamos a hacerle unos cariches. Tenemos un postre realmente espectacular. Dos postres. ¿Qué tenemos? Tenemos un flan de maracuyá. Flan de maracuyá. ¿Es cierto que maracuyá es la fruta del amor, de la pasión? Sí, exactamente. Carla, mirá, para este fin de semana, maracuyá. Mirá, fruta del amor y de la pasión. Se ve tan bien. Eso va con dulce de leche. Qué rico, sí. ¿O no? ¿Cómo, cómo? ¿Va con dulce de leche, es cierto o no? No, no tiene dulce de leche. No, pregunto, pregunto si maracuyá va. O sea, común, o sea, como hace en tu casa, casero. Yo le hice con leche condensada. ¿Cuántos huevos? El secreto es un buen flan. ¿Cuántos huevos debe tener? O sea, yo le pongo siete huevos y una yema. Siete huevos y una yema. Es light, es light. ¿Y por qué no ocho huevos? Es para reventar. Sí. ¿Por qué no ocho huevos? O sea, es ocho, pero con una yema. Sí, sí, está claro. Siete enteros y ocho. Siete y medio, siete y medio. Siete y medio. Bueno, ahí vamos a probar ese. Pero quiero saber también que tenés otro acá, otro postre. Mirá esta copa, Carla, lo que es. Mirá, ¿qué es esto? Es una mousse de mango. Esto es una salsa de mango. Salsa de mango. Uy, qué bueno que está. Mirá. No, perfecto. Es de caramelo. ¡Oh! Mirá, Carla, esto es bien dulce, ¿no? Sí. Qué rico. ¿Te gusta, Carla, este dulcito, no? Sí, me encanta, me encanta. Tremendo está. Bueno, voy a empezar por este. Mirá. Me da pena la copa como va terminando. Mirá lo que es este. Hace mucho calor. Bueno, se derrite un poquito, se para entender. Mirá, Carla. Mirá, ¿lo ves? Apurate que se cae. No lo ves más. Apurate. ¡Mmm! ¡Uy, Dios querido! Bueno. Es muy dulce. No, es muy dulce, muy rico. Y nos queda un poquito de este. Sí. Lo corro. Quiero que lo levantes así para mostrarlo. Mirá lo que es este flan. Mirá. Tremendo. ¡Uy! Mirá. Vos ya sé, Diego, querés ponerle dulce de leche, ¿no? No, preguntaba si iba con el maracuyá, porque es distinto, sin dudas. Es compatible. Va con el maracuyá, después... No, dulce de leche no combina, ¿o sí? Sí, combina también todo. Combina. Ponle dulce de leche. Es muy dulce. Es muy noble. Es dulce. Sí, sí, sí. Tiene un almíbar de caramelo. Claro, claro. Para dulce estoy yo, Silvana. Para dulce estoy yo. Mirá. Ahí está. Mirá lo que es esto. Con esto, mis amigos, estamos llegando a la parte final. Mirá. Ahora lo ves y ahora no lo ves. ¡Ja, ja! ¡Mmm! Está riquísimo. Bueno, vénganse para acá, para el medio. Gracias a las dos. Gracias, Caro. Gracias, Silvana, por haber estado. Gracias por haber venido. Lo mejor, por supuesto, sigan cocinando tan rico acá en el hotel que se come realmente muy bien. Gracias, ¿eh? Volvemos con ustedes. Y ya saben, amigos de todo el país, ¿quieren que me tire la pileta o no quieren? Tienen que... Mánden un mensaje. Motívenme. Entusiasmenme. Hace 43 grados de calor. ¿Me tiro vestido o no me tiro la pileta en el final del programa? Volvemos con ustedes. Regresamos. Esto, mis amigos, es Vivo en Argentina para todo el país y para todo el mundo. ¡Vivo en Argentina! ¡Gracias!